Está la guitarra, de nuevo, en juerga, con muchos años. Y nada, pues bueno, yo sí que estaré en Uruguay, ya lo veis, está un poco mayor, a lo mejor hoy que viene. Está una cosa complicada. Pero os sugeremos, gracias, de verdad, la guitarra del Wario, Pedro Abloajo, el oro, la guitarra, el pago, la batería, el austríico cantando, y no digo más peña, pero somos un montón de mía. Cantamos los dos, José Alberto, Luisa, Esmejante. ¡Gracias! 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 La locas, mi roeta, mi recorra, mi recorra, mi recorra, se te has salvado. Con un maletalle, el culo de las claras, de seres queridos que las pasan. La poeta de Sergis, de Baja, de Baja, de los caros, de la inconexión. La poeta de ayer, la de las escuelas, perdidas, surgidas, los ángeles, la vida. La poeta de ayer, la de las escuelas, perdidas, los ángeles, la vida. La poeta de ayer, la de las escuelas, por 이것as, faresvos pobres. Y las tengo, faudra. Si vos si me jodues de verdad, si me cuero de las escuelas y te hasblicado. La poeta de ayer, la de las escuelas y la de las escuelas, perdidas, los ángeles, los ángeles y los ángeles. La poeta de ayer, la coeta de baza y le recorra, su raiz hombres es queridos que las pasan. Poeta de ensayo, levanta de rojo, volcado por la condición. Poeta de mierda, de frases y caminas, un ruido de la ciudad de la vida. Poeta de barrio, poeta de caer, poeta de caer, poeta de ensayo, levanta de la rojo, poeta de mierda, de frases perdidas. ¡Ahí he estado, gracias!